Siempre deseé un amor bonito, un amor real pero que me lleve a soñar, un amor que sea mi apoyo, mi complemento y que me haga feliz. En ti encontré todo aquello que siempre busqué, en ti encontré un hombre maravilloso que me hace sentir que soy una mujer muy especial en su vida, un hombre incondicional para mí, que busca siempre mi felicidad, un hombre que se alegra con mis triunfos y que me apoya en momentos difíciles, por eso hoy y siempre eres y serás mi gran amor. Te amo con todo mi corazón.